A ver, he aclarado un tema, estaba terminando de trabajar ahora y no había subido vídeo antes porque no había podido, porque estaba terminando de trabajar. A ver, como creo yo aclarar todo este tema. A ver, yo machista no soy, hermano. Las mujeres son lo mejor que hay, ¿no? Ustedes lo saben. Pues si no hubiera mujeres, no estaríamos ninguno de nosotros aquí, ¿no? Pues partiendo de esa base, que gracias a las mujeres hay vida aquí en la tierra. Pues las mujeres son lo mejor que hay. No hay cosa que a mí me guste más que una piba. Pero dentro de lo que es el conjunto femenino, entran muchos tipos de mujeres. Hay pibas que valen lo suyo. Hay pibas normalitas, que tal, que se dejan querer, que son cariñosas, tal. Hay pibas, yo que sea, hay millones de tipos de personas, de pibas, de pibes, de todo. Y dentro de ese montón de personas y de montones de todo, de conglomerados femeninos, etc, etc. Están las niñanas, hermano, que son pibas, que no valen dos duros porque aparentan una cosa y son otra. Pero eso, hay pibes igual, hermano. Hay niñanas también que aparentan ser una cosa y después son otra totalmente, ¿no? Pero ustedes se toman las cosas a flecha de pecho, hermano. Y yo comenté una situación puntual que a mí me pasó. No es para que hagan un drama ahora, como si yo fuera un maltratador, como si yo fuera un machista, que tal, que igual. Las mujeres son lo mejor que hay, tío. Y no hay otra cosa que a mí me guste más que una piba. Ustedes lo saben, tío. Es que dicen cosas sin lógica ninguna. Me cago en Dios. No hay cosa que me guste más a mí que una piba. Entonces, yo machista no soy. Pero sigo manteniendo. Que niñatas a mí, no. Que a otro que sea más primo, vale. Pero a mí no, cabrón. Niñatas a mí, no. Y el problema, sabe cuál, es que siempre hago con locas, hermano. Pero tú debes cambiar eso. Yo creo que el día que dejes de dar con locas, déjale decir lo de niñatas a mí. Mientras tanto, no. Pero una cosa no quita la otra. Hay pibas que valen oro y pibas que no valen dos duros. Así que eso. Aclarada la duda, pueden seguir con su sábado. Y que tengan un buen fin de semana.